Traemos aquí para ustedes en su día, en su noche y su fiesta al cubano americano You know Vivo Vivo la casa Vivo la omega You know Vivo la casa Vivo la casa Vivo la casa Ojo, montamos a la pajarita, no se está bien detenido ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Y como se merece al cacique de la Junta ¿Se puede decir o no? Pues vamos, Pereira va a recibir a este gran hombre de cielo guajiro Que trae a su virgencita del Carmen, abrazando con todo su amor A todos ustedes, en su noche, el hombre que llenó el campín con todos sus hijos Recibamos con una bulla enorme, con una bulla grandísima, colombiana y costeña para el cacique de la Junta de Omede ¡Voy! 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 Estoy muy contento de poder venir acá con mucho gusto aquí a esta gente bonita que estamos hablando un día que yo llevo con mucho gusto la verdad hoy mira está hablando más que yo y aquí estamos los jóvenes todos los contentos de poder venir aquí con mucho a escribir esto tan bonito este día mientras celebramos nosotros aquí ponme música ahí porque recuerdo mi raíz la raíz de venir a celebrar con ustedes el día de la madre ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó el día de la madre entonces 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 ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en Toronto? no me así que estamos en Pedreira en ExpoCast oye oye no mira oye cuando quieran no miren y ahora hijos celestiales salen con la bolsa y todo mira ahí me llaman polvo eterno oye oye como es que se llama esta vaina ExpoCast para la familia Cajas son solo no miren oye tiene más hijos que yo no miren 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 el de la gorra la ve ahí señor Cajas y la señora Cajas no miren ellos no somos no miren no miren no miren no miren no miren no miren usted no se atan ya miren Cajas está en la monche ¡Aquí está! te conocí a más gente que todavía ¿cómo es que se llama esta vaina? ay 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 ya me acordé nadie me dijo nada y hoy estoy muy contento de poder venir con mucho gusto a celebrar hoy el día de la cultura el día de las artes con mi familia bonito de confamiliar rechazada no miren la llave está con el amor es que está no miren la llave está con el amor es que está mira que ya está estudiando y en eso se va a pensar mira que ya está estudiando y en eso se va a pensar mi primera gana noticia es mi bebé es mi bebé solo con mi bebé se va que no te cae es mi bebé solo con mi bebé es mi bebé la vida es mi bebé es mi bebé no te cae no te cae en mi bebé no te cae no te cae en mi bebé Por eso la plaza me cae en el pan, la gato es poder, revirla y faltando El mundo peleará, sigo algo negativo, sigo un contesor, un ojo, un odio Mi amor era el plato de aquella riqueza, entonces nos voy a la gloria de Dios Palmas, palmas La azúcar tiene tumbado, azúcar, azúcar, y no camina de Dios Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente Disfruta bien de la vida, hoy me casquita una vez Si quieres llegar derecho, mejor se corre la actuación Disfruta bien de la vida, cariño Aunque no, 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 no La negra quiere tumbado, te hacen tumbado, te hacen tumbado Y esta canción la voy a cantar con Vicentito de Argentina Porque se les fue para cantar conmigo Venga a ver la sala, Vicentito No se me quería tu flor y tu Solo se me ven y salió Que bonito, que cinco minutos para mí Las letras para mi amor Que no tengo palabras Niño, ya la doy la tenida Por eso aprovecho esta noche Y a veces estoy sola una vez Aprovecho esta noche Al menos lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Y ahora cuando me levantes Y sepas lo que dije ayer Al menos lo que te encuentras ¿Este es el golrizo de vila? ¡Pensio! ¡Pensio barra! ¡Pensio barra! Perdido Y que fue alegría Dijo a que ella dos ojos Cuent dumas Como si nada Como si acabar Vamos allí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que viva la fiesta peregrina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!